Ya llegó la serenata que se alisten las muchachas Ya llegó la serenata que se alisten las muchachas Traigo un corazón contento, traigo la alma alborotada Me acompaña a mi privada para poner las borrachas Tóquenme los matlachines para bailar con mi gente Tóquenme los matlachines para bailar con mi gente Porque yo sé que me extrañan siempre que me encuentro ausente Gracias por quererme tanto y por desearme buena suerte Soy del rey, soy su señor, y de lo que te está a llorar Soy más mejor de mi corazón, yo nunca lo voy a llegar Soy del rey, soy su señor, y de lo que te está a llorar Siempre he sido tu mojador, por eso traigo pa' tu mar Y de Hidalgo para México La original ¡Se mato hasta el canto! No sé cómo decirte que hoy he dado cuenta Del tiempo que perdí contigo He estado dando vueltas Dando vueltas Un sueño donde me juraba ser princesa Resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Desamorado con mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió Que sigo yo solo jugué entre tus manos Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Te van a gastar mis fuerzas, mira Volviendo de prisa, ya no voy más No me esperes, yo me quedo aquí ¡Es solo la original, compa! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pilla a gritos y amala ya No sé por qué siempre que llamo suena un bufado Hace dos horas te estoy amando y no puedo más De qué intento contestar ¿De qué he contestado? ¿De qué le estás hablando? ¡Suscríbete al canal! 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 Y te dejo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale mi vida a la inmensa dicha de tu presencia Para vencerte noches divinas Con mi experiencia no sobra valor Y te confieso ahora Que sabré ser de ti La gran señora Sé Que junto a mí tú eres muy joven Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añeo Solo te pido gracias conmigo Le han insistido De tu amor ya nada creo Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza La tristeza Que me diste Todo el tiempo Se ha borrado Y ya no existes Y ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Bonito León Guanajuato Supera con su jugada Aquí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ay, Emilio Guanajuato La vida no vale nada Música Ojalá ella De pena muero Música Y ya no quiso escucharme Música Si sus labios se abrieron Fue para decirme Música Y ya no te quiero Música Yo sentí que mi vida Música Se perdía en un abismo Provinio Provinio negro Como mi sueño Música Y se agarrar el olvido Música Al estilo Jalisco Música Con aquellos mariachis Y aquel tequila me hicieron llorar Con dinero y sin dinero Y me da yo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey